¿Qué es el senador de la Laguna Verde? Tiene años de descuidos, están terribles, no se pueden evacuar desde la Laguna Verde para ningún lado, salvo el camino tradicional, pero creo que ni ese. Es la zona costera de Veracruz, pero de veras que está para llorar. Entonces es un toque de atención del senador al gobierno de Veracruz, porque parece que esas carreteras corresponden al Estado, que son quienes deben arreglarlo. No son federales, salvo la principal, pero los caminos de evacuación necesariamente son cuidado que debe tener el Estado. Evacuando Intransitables caminos que hicieron para evacuar en caso que la nuclear truene como supusimos, pues los descuidos supinos han dejado socavones donde caben tres camiones sin poderlos remediar. Así vamos a evacuar en nuestros propios calzones.